Cuando Correos anunció la emisión del sello conmemorativo del Partido Comunista de España, que tendría una tirada de 135.000 ejemplares y que costaría 75 céntimos a partir de hoy, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos censuraron la decisión y llegaron a pedir la dimisión de su director, Juan Manuel Serrano. Una juez del Juzgado 30 de lo contencioso administrativo de Madrid ha suspendido cautelarmente la emisión del sello de Correos que conmemora el centenario del Partido Comunista de España. Ahora la empresa pública se encuentra preparando alegaciones para intentar revertir esa decisión. Por su parte, la ciudadanía alicantina opina al respecto. El Partido Comunista de España creo que es un partido que entró en una fase importante en la democracia en España. Fue un partido político, vamos, legal y me parece absurdo. Sí, no entiendo por qué no se hace ese sello como cualquier partido democrático. No estoy de acuerdo, que no se imita, porque creo que el sello, a ver, que la historia que tiene detrás, que es que no sé cómo explicarte, como decir que gracias a la democracia al final, fue gracias a lo que hizo el PCP, no me sale ahora el nombre, ¿vale? Y bueno, que no estoy nada de acuerdo. No sé si es siguiendo legislatura de la UE donde se, no sé, de alguna forma se prohíben los totalitarismos, pues si en ellos entra el comunismo y el nazismo, yo lo veo lógico. Y mi marido trabaja desde con el cartero, entonces no estoy de acuerdo con ese sello y la verdad que me alegro que se haya cancelado. Por temas políticos, que digamos, es un sello que digamos que no forma parte de España y la verdad que no está bien visto. Abogados Cristianos asegura que supone la exaltación de un partido político que cometió crímenes y persiguió a miles de personas únicamente por razón de su fe. Por ello, ha alegado que emitir este sello es contrario a la Ley de Memoria Democrática y a la resolución del Parlamento Europeo que condena la exaltación del comunismo.